Nuevo lunes y es momento de ser paciente, de pensar. Es más cerebro, ¿sí? Soy Arianna Suárez. Y yo soy Johan Mejía. Bienvenidos a You News, el noticiero digital de Cato Media. Veamos los titulares. En línea, Jorge Glass tendrá su propio talk show. Los cintistas y Cintia atacan a Aquiles Álvarez. Delincuentes explotan por su propia inoperancia y la gente lo tomó bastante bien. Son tiempos curiosos para nuestra curiosa democracia. Haríamos grandes cambios en los primeros 100 días. Pero si hay algo que no se puede evitar es que todo es válido en nuestro país. Hasta crearse un programa propio en media campaña. Así es como el ex vicepresidente Jorge Glass ha decidido tener su propio programa en radio llamado En Línea con Jorge Glass. Y para beneficio nuestro hemos accedido a un pequeño avance de la intro de este programa. Y ahora hablamos de Cintia Viteri. La ex alcaldesa fue noticia el fin de semana al hablar sobre el pobre manejo de animales que ha tenido la administración de Aquiles Álvarez. La creadora de obras maravillosas como Cerveza La Colorada y su equivalente en Ají. Habló de cómo la nueva administración habría hasta manejado mal a los cadáveres de perritos dentro del centro de bienestar animal. Bueno, también está la otra teoría que dice que su esposo está detrás de esta campaña. Sobre todo porque apareció una cuenta llamada Cintistas. Bueno, capaz deberían hacerle caso a su propio dicho. Y si te pica, perdiste. Pero bueno, es hora de la noticia que se llevó todos los titulares del fin de semana. Un grupo de vacunadores que al parecer eran novatos en la Concordia fueron a balear una casa y a tirar explosivos. Bueno, al parecer no tiraron todos los explosivos porque al arrancar el escape una granada explotó en su vehículo, desviviendo a tres y dejando a los otros tres muy malheridos. Oigan, yo sé que es una manera bastante curiosa de desvivirse. Y es más, yo sé que a ustedes les recuerda algún episodio del Coyote y el Correcaminos que vamos a poner no porque seamos insensibles, sino porque entendemos que este país nos acostumbró a reírnos de la violencia. Está mal, amigos. Sabemos que está mal. Y eso es lo que tenemos hoy para ustedes. Dejen muchos likes, compartan y comenten este video, así como interactúen con todo el contenido de Cato Media en todas nuestras redes sociales. Y siempre recuerden la importancia de tratarse bonito, así como esta tortuga. Un gran abrazo y nos vemos mañana. ¡Corre, corre! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!